Vamos a ver lo que hace el Portugués, el Portugués es campeón del lunes, ya está en el frente. Mira para atrás, está llegando el Portugués y el Portugués en cuanto llegue intentará arrancar. Vamos a atacar ahí el italiano, es recuperar muy bien el Portugués. 50% de posibilidades, arranca Rui Costa, aprieta los dientes. Parabéns, Parabéns, final de etapa emocionante. Fidonen, they all got beaten by the yellow jersey, that'll serve them right.